Música Y ese amor material Llegaba en el cielo Y un día me ilusionó Y me dejó sufriendo Me pareció gritar El día se me cae Y que tu nuevo amor Ha perdido suerte Música Y el único soñador Yo te quiso tanto Tanto Cuando el agua espiró Y muere por sus labios ¡Ay! Y el que llegó de amor Pues no te lo mereces Música Cuando muere el amor Y aparte todo vuelve Música Y te quiere regarla El pasado te duele Música Fue tu digno Digo lo que hoy tanto tiene ¡Ya! Música Hay mucho que te quiera Mucho que te extrae su cariño Música Música Tú te sientes muy Música Y tu malo corazón Música Música Hoy que ha fracasado Hoy yo te quiera Número contigo Número contigo Saleré Rústico Das Es Y el que no sé Música ¡Suscríbete! 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 ¡Es lindo! ¡Es lindo! Ahora quieres regarla y el pasado me duele ¿Por qué viste y no diste lo que hoy tanto quieres? Me entregué mis sueños, te pide mi alma hasta mi vida ¡Más lejos! Para que de mal, si te concedas con mi herida Pero Dios te rescató y no te me salvó desde el infierno Por eso no vuelvo Yo lo amé por mi alma y mi vida Pero no vuelvo A besar tu labio de rojo A besar tu labio de rojo A besar tu labio de rojo